El 60% de las unidades educativas en el país estarían con la modalidad presencial y semipresencial. Según reporte del gobierno, el presidente del estado, Luis Arce, reconoció que falta mucho por trabajar en el ámbito educativo debido a la pandemia. En nuestro país, que cerca del 60% de las unidades educativas en el país están con trajes presenciales y sean presenciales. Lo que quiere decir que nuestros niños, nuestros jóvenes, especialmente en área rural, están ahora formándose en nuestras aulas con nuestros maestros y no nos olvidamos nunca de que la educación es parte fundamental y componente principal para encargar el desarrollo y el progreso de una sociedad en el país. El presidente del estado llegó a Sucre para participar de un evento nacional de los municipios que analizan la problemática de residuos sólidos.